El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce al pecado, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la ajena. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la ajena. Se dijo, el que repudia a su mujer que le dé acta de repudio. Pero yo les digo, que si alguien repudia a su mujer, excepto en caso de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Palabra del Señor Venimos leyendo con toda la iglesia durante estos días la historia del profeta Elías, uno de los grandes profetas predicadores de Israel. Hoy llegamos al capítulo 19, donde Dios se va a congraciar con el profeta haciéndole esta promesa. Sube a lo alto del monte Oreb, porque yo voy a pasar para que me veas. Tal vez un anhelo y un deseo que todos tenemos, contemplar el paso de Dios. Elías subió a lo alto del monte Oreb, y sucedieron tres fenómenos extraordinarios, un fuerte huracán, un fuerte terremoto y lluvia de fuego. Y en ninguna de esas realidades o fenómenos, Elías vio a Dios presente. Luego pasa una brisa suave que acaricia el rostro del profeta, y Elías se postra, porque en esa brisa suave sintió la presencia y el paso de Dios. Esa experiencia tan particular del profeta tiene mucho que ver con la historia de cada uno de nosotros. Con la historia como nos han enseñado la presencia de Dios en la vida y en la historia. Hoy por hoy hay quienes ven a Dios solamente presenten las tragedias. Sobre todo en tragedias de fenómenos naturales, achacándole a Dios el castigo por una inundación, por un terremoto. Eso es Dios, y Dios está castigando y está purificando. Es tanto así que nuestros abuelos tenían incluso un rosario que lo llaman así, el rosario. Y llama la atención cómo se reconoce a Dios presente en la brisa suave. Dios pasa por nuestra vida siempre dejándonos paz. Serenidad, tranquilidad, ese es el paso de Dios. Ese es el silencio y la tranquilidad que tendríamos todos que encontrar en nuestros espacios de oración. Experimentar el paso de Dios por nuestra vida. En la Eucaristía, en la lectura de la palabra, en un rato de oración ante el Santísimo, después del rato del Santo Rosario. Todas esas realidades espirituales tienen que avivar en nosotros serenidad y paz. Una experiencia interesante del profeta, quien después de tener esta experiencia de Dios, recibe la tarea y la misión del Señor. Vuelve a tu camino y ve y háblale al rey de Siria. El que se encuentra con el Señor no es para quedarse eternamente allí, léelo sin hacer nada. El paso de Dios por nuestra vida siempre trae tareas, misiones y comiendas por realizar. Por eso es necesario que cada uno, al ser consciente de su tarea y de su misión, pues la lleve adelante a cabalidad. Luego en el texto del Evangelio, seguimos en este gran sermón de la montaña, capítulo quinto de San Mateo. Viene el Señor haciendo lo que Él llama una actualización de la ley, dándole plenitud a la ley antigua. Ayer actualizó el mandamiento de no matar, hoy va a actualizar el sexto mandamiento, que está formulado en la ley de Moisés, como no cometerás adulterio. Y ahora dice el Señor, antes se le dijo eso, no cometerás adulterio. Y se entendía como el acto material de tener intimidad con un hombre o con una mujer ya casada. Ese es el adulterio. Diferente a la fornicación, que son intimidad con una persona en la cual no hay amor ni compromiso serio. Aquí en el Antiguo Testamento se prohibía el adulterio y era más en la antigüedad un pecado de tipo social que de tipo sexual. En la ley de Moisés, adulterar era quitarle parte de la propiedad a un hombre, como era su mujer. Y era tan grave como robarle una vaca o correr el lindero de un terreno. Era un robo. Más adelante, en la predicación de Jesús y en la predicación de Pablo, pues se va a convertir en un pecado más de tipo moral. Pero allá en la época de Moisés era un pecado de tipo social. Dice el Señor, en cambio yo les digo, el que mire a una mujer, o en el caso de la mujer, quien mire a un hombre y lo desee en su interior, ya ha cometido adulterio con esa persona. Es decir, el Señor pone en igual gravedad un pecado de acto a un pecado de pensamiento y deseo interior. Esa es la plenitud de la ley. ¿Cuál es la salida frente al tema? Frente a un mundo que se ha acostumbrado a realidades así. No porque gran parte del mundo lo está practicando, deja de ser pecado y se convierte en hábito y en virtud. No es así. Para los cristianos, la bondad o la maldad de un acto no depende del número de personas que se pongan de acuerdo. La bondad o maldad de un acto depende es del querer de Dios, no de la decisión de los hombres. Porque muchos hoy alcanzan a pensar que se ha vuelto tan común esta realidad, pues que ya es normal, que eso dejó de ser pecado y no es así. Y aquí el Señor nos actualiza frente a esa realidad. ¿Cuál es el punto de salida? ¿Cómo evitarlo? Aquí da el Señor unos signos y unas pistas que nos hablan del aspecto radical. Si tu ojo, si tu mano son ocasión de pecado, arráncalos. Es mejor entrar sin un miembro al reino de los cielos que ir completo al infierno. Obviamente no está hablando de materialmente sacarse los ojos, hacía tiempo estaríamos todos ciegos. Está hablando de arrancar de raíz aquello que me induce al pecado. Evitando toda ingenuidad. Si yo sé que frecuentando ciertas personas, asistiendo a ciertos lugares, teniendo ciertas lecturas, van a ser para mí camino para pecar en cualquier campo y aspecto, pues no hay que hacer mucho esfuerzo para entender que lo que tengo que hacer es evitar a esas personas, esos lugares, esas lecturas, esas oportunidades. Pero a veces tentamos la buena suerte y frecuentamos siempre al mismo amigo con el cual terminamos lejos de la gracia de Dios y violando nuestros principios, nuestros valores y compromisos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues evitar a ese amigo, por ponerles algún ejemplo. Ese es el aspecto radical que nos pide el Señor. Mientras no hagamos eso, estaremos poniendo pañitos de agua tibia en nuestra vida y en un círculo vicioso de pecado, confesión, pecado, confesión y así nos vamos hasta el final de la vida. Eso en el fondo es jugar con la misericordia de Dios. Cada uno tiene que poner signos y esfuerzos claros para avanzar y mejorar en su progreso de santidad, en este caso, en este mandamiento, en la fidelidad al amor, en la fidelidad al compromiso, en la fidelidad a la familia. Profundirse el Señor en el tema de aquel hombre que desprecia a su mujer. En el antiguo Israel era válido despreciar a una mujer en caso de uniones ilegítimas. Es decir, cuando se casaban con mujeres paganas. Pero dice, el que deja a su mujer, en el caso de la mujer, quien deja al hombre y se consigue otra persona, comete adulterio. Y es culpable del pecado de su pareja porque lo indujo al adulterio, a conseguir otra compañía. Eso al mundo de hoy le puede saber como a nada, porque es como pan diario. Pero para un cristiano, también Dios pasa santificando nuestra vida, nuestro amor, nuestro afecto, nuestros compromisos. Y por eso la iglesia va también saliendo al paso de algunos que llevan años y años sufriendo. Porque tuvieron un primer matrimonio, donde dieron el paso al sacramento sin mucha madurez, sin pensarlo mucho y ese no era. Y se separaron y ahora llevan 30, 40 años con la que sí es, pero cargan con ese dolor de no poder comulgar. Y ahora la iglesia está saliendo al paso, favoreciendo procesos de nulidad, favoreciendo que puedan recomponer su hogar. Pero es necesario permitirle al Señor que pase también a través de nuestra familia, de nuestro amor y de nuestro afecto, para también allí permitirle que gobierne y sea el Señor de nuestra vida y de nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!